Para parar la herida, para dejar que sangre, para ver la salida que tengo aquí delante, para contar los días, teniendo en cuenta el aire, para ver que la vida, a veces es amable. Te dejo el mundo, las canciones que se llevan, me voy abriendo el pecho, sigo sin rumbo, pero sé hacia dónde voy, no importa si no llego. Para tragar saliva, antes de los puñales, para tomar medidas, sin tantos decimales, para cuidar la brisa, que de tu mano sale, y defender la risa, hasta que el cuerpo aguante. Te dejo el mundo, las canciones que se llevan, me voy abriendo el pecho, sigo sin rumbo, pero sé hacia dónde voy, no importa si no llego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!